El próximo viernes, viernes 14 de agosto, que es en la gritería chiquita en León, un evento que estará dentro de la agenda del diario de la prensa. Ustedes han visto el comunicado del obispo Sócrates René Sándigo, llamando a que sea un evento de constricción, un evento verdaderamente de penitencia y moderar gastos en altares, pólvoras, gorras, ayudar, por supuesto, a los amigos, a los vecinos que han terminado afectados por la pandemia. De la otra parte, el propio Frente Sandinista, a través de distintas personas acá, han hecho un llamado a tomarse las calles porque aseguran no están subordinados ni a la iglesia ni a ningún obispo a quien han llamado golpistas. ¿Qué lectura puede hacer sobre esto? Bueno, me parece que la gente que está promoviendo una vez más las aglomeraciones y promoviendo una vez más, en medio de esta pandemia, poner en riesgo a la población está actuando con una gran irresponsabilidad. Me parece, obviamente, una barbaridad. Y jugar con el sentimiento de la población, porque obviamente la población, que es fervorosa, que es creyente, que es devota, quisiera salir a celebrar como siempre lo ha celebrado. Pero tenemos que darnos cuenta que este es un año excepcional, es una situación excepcional y que, pues bien hace, yo creo que es lo correcto, el llamado del obispo Sándigo en el sentido de que la gente lo conmemore en la ocasión en su casa y de la manera más en recogimiento, ¿no? Pero el llamado a salir a las calles me parece que es una gran irresponsabilidad y no se trata de obedecer a la iglesia o de obedecer al gobierno ni de obedecer a nadie. Si esto es un tema de salud, el virus no va a preguntar si esta persona es de un lado o de otro, pero simplemente esta situación es que la gente va a resultar más contagiada y van a haber muertes que no necesariamente tienen que haber. Porque se ha dicho, no solo en Nicaragua, esta es una experiencia internacional, puede ser que los muchachos salgan a festejar, y no solo en esta ocasión, también esto es llamado válido para toda esta temporada. Los muchachos pueden salir, pero regresan a su casa donde están sus padres, donde están sus abuelos que sí se van a enfermar con mucha más gravedad. Tienen más probabilidades de enfermarse, con más gravedad de enfermar hasta de morir. Entonces hay que tener responsabilidad en eso, y me parece que estar haciendo esos llamados porque no tienen que obedecerle a un obispo o a una iglesia, me parece que ese es un argumento absurdo. Pero también estos llamados podrían ser una excusa para atacar a la propia iglesia católica, y hay antecedentes de eso. El año pasado que se conmemoró el aniversario de muerte de Sandor Dolmus, se celebró una misa y lo que hubo fue un ataque de turbas. Bueno, en la medida que, desgraciadamente, esta gente no ha aprendido nada, ni siquiera de los años 80, cuando ellos se comportaron igual, en la medida que ellos ataquen a la iglesia, en la medida que ellos ataquen instituciones que los nicaragüenses respetan, y que no solo respetan, sino que son profundamente creyentes, pues pierden más su legitimidad. Estoy clarísimo que a ellos no les preocupa perder su legitimidad porque ellos no van a exponerse a que la gente les quite el poder mediante el voto. Desgraciadamente esa es la lectura que uno ve cuando analiza todos estos actos que son absurdos, porque uno no entiende por qué van a atacar a la iglesia, no entiende por qué van a atacar a los obispos, no entiende por qué van a suceder lo que sucedió en la capilla de la sangre de Cristo aquí en la catedral de Managua. O sea, esos son actos que no tienen ningún sentido. Y lo único que usted dice es que, bueno, que la única vía que ellos están viendo es la vía de la represión por la cual ellos se pueden mantener y la vía del miedo. Eso, desgraciadamente, pues nos pone en una situación, como te digo, muy compleja y repito, no me canso de repetirlo, la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo de la gente que participó en Abril y de la gente que participó en los diálogos y que ha querido buscar una salida a esto, tienen que ser personas que actúen con sensatez, con honestidad y con apertura y pensando en el pueblo. Yo dejo por fuera, sinceramente lo tengo que decir, dejo por fuera los partidos políticos tradicionales, porque, desgraciadamente para mí, no aportan nada, más bien están haciendo obstáculos en la construcción de esta unidad. Es lo que veo, es lo que analizo, como te he contado todo, yo lo que te estoy diciendo es contándote las cosas como las veo.